Para uno como jugador. En cuanto al partido de hoy, bueno, partido difícil, partido difícil, sabíamos que iba a ser difícil, Maratón tiene un buen equipo, los dos veníamos de jugar a mitad de semana también, y bueno, así va a ser todo el semestre, sabemos que va a ser muy complicado, muy difícil porque los equipos se han armado bien, pero bueno, nosotros queríamos ganar, no ganamos, pero tampoco perdimos, siempre es importante sumar, cuando no puedes ganar, lo importante es no perder, y creo que sumar también es bueno. Bueno, ahora bueno, a descansar y pensar en el próximo partido. Ahora, hoy Pedro manda el mensaje a un equipo muy alterno, da oportunidad a jugadores, Pedro, manda el mensaje que no importa, sea equipo de Belice, que sea quien en la Copa Centroamericana. Sí, por supuesto, bueno, yo creo que al final nosotros, el profe lo ha manifestado, la directiva lo ha manifestado, el fanático lo ha manifestado, y nosotros como jugadores estamos conscientes también de ello, que queremos ganar los dos títulos, pero sabemos que no va a ser fácil. Y obviamente, ese mes en especial, ese mes de agosto es un mes muy cargado de partido, por lo cual el cuerpo técnico está tratando de balancear un poco las cargas para cada uno de los jugadores, para tampoco, como se dice popularmente, quemar a uno o dos jugadores. Creo que Olimpia tiene un plantel de 30, 34 jugadores que cualquiera puede jugar y lo puede hacer bien, y bueno, hoy quedó demostrado, el profe le dio oportunidad a ocho jugadores que no jugaron el día jueves de poder comenzar, y lo hicieron bien. Yo creo que al final somos un equipo que todos estamos embarcados en esta misma barca y jalamos todos para el mismo lado. Olimpia está apostando más al Internacional por el margen de error. Justin, digo, porque aquí todavía hay un torneo más largo. Bueno, si lo miramos por esa parte, como tú lo dices, el torneo local es un poco más largo, pero yo creo que nosotros estamos conscientes que no queremos escoger, nosotros queremos ganar los dos. Pero como te decía anteriormente, en especial este mes de agosto es un mes muy cargado, son 10 partidos en 31 días prácticamente, entonces es una carga bastante considerable. Sabes que en el torneo internacional en esos momentos no puedes tener un margen que quizás sí en la liga lo puedes tener, pero eso no significa que nosotros no queremos salir a ganar todos los partidos. Siempre queremos salir a ganar, siempre queremos salir a conseguir nuestro objetivo, que es ganar. No siempre va a ser así porque los otros equipos también se preparan, tienen buenos jugadores, pero ya está, ese partido ya queda hoy acá y ya empezamos a pensar en el día jueves. Pero si está la espinita de ese torneo centroamericano, Justin, ¿ustedes? Y nosotros, no sé si espinita, yo creo que al final, eso es fútbol, no siempre vas a ganar. Hay momentos que vas a ganar, otros no vas a ganar. Espinita como tal, nos dolió mucho habernos quedado afuera tan rápido en la edición anterior, pero eso ya es pasado, ya no se puede hacer nada. Ahora toca pensar en el futuro, en el presente, y nosotros estamos enfocados en tratar de que en esta edición no nos pase lo que nos pasó anteriormente. Por eso estamos tomando cada partido con mucha responsabilidad. Aparte, nosotros no escogemos partido, ese lo vamos a ganar, ese lo vamos a perder. Nosotros queremos ganar todo, pero como te digo, no siempre va a ser así. Gracias, Justin Arboleda.